¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Entonces estamos hablando que los mensajes tienen un rango de variación como permitido por parte del órgano perceptual y que el promedio de la población debe estar acorde a las características del órgano perceptual. Entonces lo que tenemos es que si bien la señal es algo común, pero tenemos una frecuencia promedio, si esto sube o baja, el órgano perceptual debe reajustarse para poder recibir esa información. Por eso se ha hablado de una co-evolución, una evolución paralela de parte del receptor y la señal. Sin embargo, cuando una señal promedio cambia por alguna razón y esto es preferido por parte del receptor, estamos hablando que el receptor está ejerciendo una presión de selección sobre las características de la señal. Y entonces estamos hablando que la preferencia del receptor puede llevar un cambio en las señales. Un ejemplo de esto que se ha estudiado durante mucho tiempo es, por ejemplo, el cosimenótero. Estos anualitos muestran una preferencia de las hembras que han modelado las señales en el tiempo, llevando a un ajuste perfecto entre la frecuencia promedio de la población y la recepción por parte de las hembras, la preferencia por parte de las hembras y el cambio de los hombros. Entonces se ha dicho que por las características de las señales, estas pueden cambiar más rápido en el tiempo volutivo que los órganos perceptuales en sí mismos. Ya que estos últimos están asociados a otras variables, como la morfología, que pueden restringirlos un poco en su tasa de cambio. Bien, entonces lo que se ha dicho es que las llamadas en sí, que buscan en sí, tienen características acústicas que dentro de la misma llamada pueden variar a casos diferentes. Entonces estamos diciendo que hay características que pueden ser dinámicas o estáticas dentro de la misma llamada. Por ejemplo, que las características que son utilizadas en la escogencia de pareja van a cambiar o van a ser más variables entre individuos que aquellas que son utilizadas en el reconocimiento con este sitio. Sin embargo, como toda regla tiene su excepción, no solamente las señales cambian, sino que también se puede dar el caso de que el órgano perceptual sea el que cambia. Y por ejemplo, los femorales y trivitatas, que son un par de ramas de drogas, lo que estamos viendo aquí en este artículo probado es que el rango de frecuencia de femorales es amplio, pero es escuchado por parte de los machos, pero en presencia de trivitatas, lo que hacen los machos es, en lugar de desplazar el canto para no solaparse con la frecuencia del canto de trivitatas, que es el vecino ruidoso, lo que hacen es ajustar el rango de respuesta por parte de los machos. Entonces lo que estamos viendo es un ajuste en el órgano perceptual o en la percepción del emisor y no un cambio en las señales. Y básicamente se ha estudiado mucho la parte de la comunicación macho-hembra, pero sabemos que la comunicación macho-macho o la comunicación intersexual también es importante para la evolución de las señales. ¿Por qué? Porque las señales no solo sirven para atraer pareja, sino que también pueden mediar encuentros agonísticos que van a permitir poseer el territorio de estos individuos, acceder a recursos alimenticios y también, ¿por qué no?, acceder a recursos como las marinas. Esto era un video de la familia de Trobate, que es territorial, pero que no se observa. Entonces, escogimos la familia de Trobate, que es un grupo de números diurnos, tóxicos, territoriales, por parte de los machos que defienden su territorio utilizando llamadas de advertencia y que pueden llevar a encuentros agonísticos que se desarrollan en luchas. Básicamente, lo que pretendemos responder es si la respuesta de los machos, en este caso de la retomedia bombetes, cambian frente a llamadas heteroespecíficas cuando esas llamadas incluyen características del canto homoespecífico. Es decir, esto nos va a permitir estimar el acoplamiento de la comunicación acústica entre emisor y receptor en ranas de la familia Trobate. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, dos tradiciones. Una, que los machos responderán mucho más a los cantos homoespecíficos, es decir, un canto de control promedio de la especie focal y que su respuesta disminuiría a medida que el canto se hace heteroespecífico muro o incluye caracteres del canto de bombetes. Y la otra es que la respuesta de los machos disminuiría a medida que ponemos cantos, ofrecemos cantos de especies cada vez más lejanas a nivel biogénico. ¿Cómo hicimos esto? Bien, utilizamos solamente seis especies de entrobateos, utilizando machos de ranas de llamadas de bombetes como especie focal. Estas especies se encuentran distribuidas en Colombia, Panamá y Costa Rica, únicamente en simpatría o farraestrónica de entrobateos aurorales. Grabamos las llamadas de cinco machos, más o menos un promedio de cinco machos en medio natural. Y luego analizamos las secuencias disponibles en el G-PAN y utilizando la hipótesis filogenética de gran del 2006, estimamos la distancia filogenética mediante el programa Mega 4. En cuanto a la parte acústica, lo que hicimos fue analizar las características del canto de cada una de las especies, como vemos acá, sus características temporales, es decir, duración y número de pulsos, y sus características espectrales que son la parte de las llamadas y su frecuencia en quilogenes. Para las especies que se encuentran rodeadas en el giciclorón, que son los ozobac, dado que su canto es muchísimo más corto comparado con, por ejemplo, el de auratus o el de bufetes, colocamos una serie de siete llamadas, más o menos, para que fueran visibles en la grana. Lo que hicimos fue medir su duración de pulsos, intervalo de silencio entre pulsos, número de pulsos, duración de la llamada, intervalo entre llamadas, etc. Y luego que teníamos el promedio de estas características, hicimos una regresión contra la temperatura corporal y la luminosidad de los individuos, porque en la luz se sabe que existe una correlación con estas variables, y pues para que no hay de ruido en los datos, controlamos el césped, y utilizamos los residuos de estas regresiones para elaborar un análisis discriminante con la distancia bajada nois, que nos iba a abrojar una distancia acústica de cada una de las especies con respecto a la retomedia de bufetes. Después, para hacer el tratamiento de cantos heterospecíficos que incluyeran características de bufetes, utilizamos el software Sounded and Flow, que nos permite realizar digitalmente cantos con una frecuencia y una duración deseada, e incluso con una forma temporal deseada. Y lo que hicimos fue plantear cuatro tratamientos que consistían en un tratamiento control, que era el canto de la retomedia bufetes, o el canto promedio, y un tratamiento que era la frecuencia de la retomedia bufetes de la especie focal, de la especie aprobada, por ejemplo, faga gratifera, con las características macrotemporales de bufetes. Uno que fuera completamente macrotemporal de la otra especie, por ejemplo, gratifera, pero con la frecuencia de bufetes. Y finalmente, un canto que fuera completamente diferente, es el canto promedio de la unifera, de la unifensis, etc. Luego, con estos cantos fuimos a campo, en filas de adquitivo, y realizamos experimentos de plena, donde ubicamos un individuo focal, que fuera un macho que estuviera vocalmente activo, situamos un parlante de más o menos 50 centímetros, un metro de distancia, y por cuatro periodos de seis minutos, luego de seis minutos de alimentación y de haber cantado por primera vez, después de haberle colocado el parlante, colocábamos un estímulo acústico, y en caso de que era el tratamiento a probar, y en caso de que no se aproximara, pasábamos a un periodo de control, que era el canto promedio de la mitomedia bufetes, y en caso de que sí se aproximara, dábamos como válido el experimento. Válido, ¿qué quiere decir? Válido que no reconoció el canto del tratamiento, pero que sí estaba activo, ¿sí? Y entonces, hacíamos un posplega de seis minutos, y finalmente veríamos las distancias iniciales y finales de cada periodo, y la intensidad de ciberios, a la que fueron percibidas cada ciberio. Con los datos de saltos, avalances y orientaciones, elaboramos una variable de movimientos, y medimos el número de llamadas emitidas por cada macho. Entonces, el número de movimientos y llamadas que generó el macho, durante la estipulación, se le restaban los que hicieron antes de la estipulación, y obtuvimos un delta, que es el eje Y de las gráficas. Estamos hablando que es el eje de respuesta, porque refleja que aquellas respuestas sobre cero son positivas, y por debajo de cero son negativas, porque corresponden a aquellos que se aproximaron a menos del 30% inicial, o a los que se quedaron por fuera y no reconocieron el estipulación. Los resultados fueron los siguientes. Lo que vemos acá es el análisis discriminante del que les hablaba, que básicamente nos muestra el espacio acústico natural de la anatomía o un vez, frente a las otras especies. Pero usted, en el eje Y, en el eje X, perdón, que es la función 1, tenemos un 94% de duplicación del espacio acústico, por parte de las características temporales de las especies. Mientras que las características espectrales son los indicados un 6%, y como ustedes pueden ver, todas se solapan, o sea, que no están explicadas por la parte espectral. Son las características temporales que diferencian las especies. O sea, que si hacemos una correlación entre filogenia y diagústica, lo que tenemos es que filogenéticamente, por ejemplo, o para la rífera, que aparece más lejana, es mucho más cercana a nivel acústico. Con respecto a nuestra primera predicción, y es que iba a disminuir frente a llamadas de especies filogenéticamente más distantes, no vemos un patrón. Simplemente vemos que responde a pironidesis y a la rífera. Y eso va en contraste con lo que había encontrado Líder y otros autores, que entonces síganme a un ajuste, pero nosotros no lo vemos. Mientras que para los tratamientos, donde pensábamos que iban a responder más, a medida que colocáramos características, como por ejemplo la frecuencia de bópetes, o macrotemporal de bópetes, o una mezcla de macrotemporal espectral, pues realmente si ustedes ven, el patrón se mantiene, responde únicamente a virolinesis y a la rífera. Esto quiere decir que igual que Bernal y Yun-Siam, lo que vemos es que hay un reconocimiento de tereo específicos, pero que este reconocimiento de tereo específico no parece estar dado por la fitogenia, sino más bien por el espacio acústico. Porque lo que estamos viendo es que el rango de respuesta de los manchos es mucho más amplio que el espacio.